Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas, yo no sé lo que pasa Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo Recizas mis caricias, siempre estás de malas Tu mirada cambia donde se me parte el alma Levanta ya la cara, dímelo de frente a ti Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Y ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así, pero aléjate de mí México, Colombia Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo Recizas mis caricias, siempre estás de malas Tu mirada cambia donde se me parte el alma Levanta ya la cara, dímelo de frente a ti Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así, pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Aléjate de mí, ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así, pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Gracias por ver el video